bueno chicos que tal vale pues en este vídeo veremos maneras de proyectar que normalmente se hacen en K1 o en TAE y que son válidas para K1 o TAE o MMA también son muy válidas y muy aconsejables entonces la primera, la número uno que haremos será la que hay un luchador que se llama Lioto Machida que la hacía brutal, a mí me ha salido peleando y entrenando muchísimas veces pero os la quiero enseñar hoy es brutal, a mí me encanta, por ejemplo siempre que haces una proyección lógicamente hay que ser realista cuando entrenamos no hacemos ya la proyección ya directamente, para entrenar la base sí, pero para que salga una pelea no entonces, ahora imaginaros que quiero que salgan una pelea, no puedo hacerla directamente lo que haría ahora tendría que golpear una serie, hacer una combinación, no sé qué, que ella estuviera medio mareada y entonces pum, la hago ¿vale? o sea, que no me digáis, ah, es que esto no sale, así como lo hace, claro, no sale porque en realidad no estoy peleando, ¿sí? ahora solo enseño a la técnica, ¿vale? entonces, estamos ahí en guardia, ¿vale? una persona que tiene la misma guardia que yo entonces, por ejemplo, el tema de la mago que decía antes, por ejemplo, podría ser el de una frontal, para que ya bajara la mano, ¿sí? para que hiciera como... entonces, pongo esta mano aquí, ¿sí? mi mano derecha, cambio la guardia y mi pierna derecha la pongo al lado de la suya, incluso un poquito por detrás y con la rodilla hago este gesto, fijaros, este aquí, y con la mano, claro, palo por laos amado y claro, que fácil entre comillas, pero la verdad que pensé a menos que yo, ¿vale? entonces me aprovecho un poco, pero hago el gesto aquí ¿vale? si meto más cadera y lo hago más fuerte, pues a lo mejor hasta levanto los pies para arriba pero tampoco no me interesa, solo quiero que veáis que el barrido este funciona mucho ¿vale? y si no, y si se queda ahí, ¡pum! de chulo, ¿vale? lo hago floquito, una vez más y si se levanta, igual, o sea, si no llega a caerse, le meto ya el saque vale, chicos, manera número dos de trabajar el barrido o la desestabilización a lo mejor con esta no lo tiráis, pero le entra un gancho que para desayunar está bueno, ¿eh? entonces, estamos aquí en guardia, ¿vale? y este tiene que ser, el otro era un poquito más lejos en el que yo entraba, ¡pum! y proyectaba el de otro ganchito, y este ya me tengo que quedar aquí quieto, ¿vale? me tengo que quedar importa distancia, ¡pum! cuando estamos buxeando, ¿vale? y una muy buena cuando a lo mejor golpeamos el hígado, o golpeamos un gancho que le ha subido, deja... ahí, le ha subido la cara fijaros que tiene el peso en la pena de atrás, ¡pum! lo quito, y desde aquí ¡pum! meto el gancho de derecha, ¿vale? a lo mejor no lo tiráis, a lo mejor sí, ¿eh? pero a lo mejor no conseguís tirarlo, pero el que haga esto, ¡pum! y luego subirle con el gancho, es perfecto, es ideal meto aquí ¡pum! y lógicamente, ¡pum! podría hacer la otra, lo que pasa es que sería más complicado, ¿vale? pero con la número 2 ya, me tuve así, guardia, ¡pum! y ya, ¡pum! la guardia, tocó, 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 ¡pum! fijaros que puedo poner la mano también para que, para que no vea, o incluso para empujarle, y provocarle y ahora de aquí ¡pum! meteré el ganchito, ¡pum! ¿vale chicos? ¡pum! y saléis ahí con un pasito si no lo veis claro, ¿vale? porque a lo mejor, lo que suele hacer el otro, ¡pum! es ¡pum! y sacará el gancho, ¡pum! y sacará el gancho, ¡pum! y ya que no llegue y ahora, otra vez yo ok chicos, el número 3, ¿vale? sería, hay dos maneras un poquito así de hacerlo, ¿vale? es como low kick, ¿vale? pero bajo, ¿cuánto tiene un guardia ahí que se? ¿sabes? gente que tiene la guardia bien anchada, ¿sabes? que está así claro, si la que es muy pequeñita, muy cerraeta no me lo puedo alguien, incluso un poquito más, fíjate, hay gente, no se ha pasado que hay gente que está muy abierta y tal es el momento perfecto, entonces, en vez de pegarle el low kick, que también se le puede pegar, por supuesto, porque le va a costar a bloquearlo, le va a costar subir la pierna, a ver, sube la pierna, le va a costar, le va a costar subirla si tiene la guardia muy abierta, le va a costar hacer, ¿vale? o sea, le podéis castigar un poquito, ¿vale? pero la intención es, vamos, caer por aquí, ¿vale? y ahora ahí, cuando tiene, cuando tiene la pierna aquí, ¡pum! es un low kick a gemelo pero en forma de gancho, ¿vale? ahí, ahí, ese, ese, claro, si me hace esto, tendré que hacer otra cosa, ¿vale? no vale, no, no nos sirve, no funciona para estos casos, pero hay que aquí, me meto un low kick, me meto un low kick y el tercero, un poquito de salir de para allí, ¿vale? y es en realidad, aparte del gemelo, que a lo mejor hay aquí, aquí Foxy, no os dejan pegar, pero para MMA, para Moetel sobre todo, pues sí que vale, ¿vale? vale chicos, y la cuarta, ¿vale? vamos a trabajar, cuando por ejemplo, nos van a pegar con la rodilla izquierda al hígado, ¿vale? es muy común, hay gente que hace esto, por ejemplo, mete la derecha, se cae y te mete la rodilla al hígado, ¿vale? esa sería la, bueno, te la vendo, dámela ahí, dámela tú, cáete y mete la, ¡pum! esa sería la 1, y luego la 2 sería, pues que directamente viniera con este, ¡pum! esa, claro, lógicamente, esta es más fácil de ver, pero hay que practicarla de todas maneras, entonces, ahora a la derecha no, porque quiero que veáis sobre la rodilla, ¿eh? pero hazme como el gesto de que te caes, ¡je! y vegas, ¿vale? ¡pum! fijaos con salida, otra vez, hago como el ejercicio de los puertos de oro, eso para mí serían las 12, serían las 12, serían las 3, serían las 6, serían el camino, y ahí se caerán 9, ¿no? pues yo de las 12, pasaría las 3, a veros a vosotros, ¡pum! esa sería 1, fijaros que es fácil, ahí ya la he esquivado, espera que no estoy proyectando, la manera número 2 dentro de esta misma es, lo mismo, ¡boom! pero pegando el broche, entonces ya, ¡ostras! ahí ya le doy un poquito, y la número 3 que es la proyección es, ¡pum! fijaos lo que he hecho, es, le he pegado, pero a la vez he cogido la pierna, y he hecho una travesa, una otra banqueta ahí, a la parte de, pegarlo lento, ¡pum! vale, yo me he salido las 3, igual que antes, las 12, para mí eran allí, y estas son para mí las 3, que será, cojo aquí, he cogido la rodilla, una gara normal, que ojo, me estoy arriesgando a que me pegue una hostia, eso no cambia en ninguna gara, y desde aquí, digo, hago este gesto, buenísimo, vamos a verla, ¡pum! y al final es, ¡boom! un toreado, lo dejo pasar, lo dejo pasar, lo dejo pasar al toro, que el toro es más fuerte aquello, entonces, hay que, ¡pum! ¿vale? agarro y tiro, una vez más, lento, 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 ya queda de ahí, ¡pum! vale, quito, ¿vale? y pues ya, solo me queda esa, ¿vale chicos? espero que os haya gustado, suscribiros al canal, ¡pum! vale, 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 vale...